Cambiamos de tema y llega el veranito y todos queremos tener unas líneas perfectas, unas curvas perfectas, pero hay que... algún tipo de sacrificio hay que hacer. Y aquellos que no cierran mucho la boca o no hacen deporte, pues hay otras técnicas y quién mejor que nos las explique nuestro especialista. Siridio Fleita, bienvenido. Gracias, Roberto. Gracias, ya saben ustedes. Centro Médico Estético y Láser Semel. Novedades, porque hay muchas novedades en cuanto al tratamiento de la grasa localizada, ¿no? Sí, efectivamente. Lo único, un poco para que los que nos están viendo sepan de qué estamos hablando, es decir, no se trata de un tratamiento de obesidad ni de sobrepeso, sino de aquellos acúmulos grasos, por ejemplo, en el abdomen, la papada, los flancos, que tienen una difícil movilización porque son zonas de reserva en este caso y que cuesta movilizarlas, aunque obviamente que siempre la actividad física y la buena alimentación son los pilares fundamentales para el tratamiento de este problema. Bueno, vamos a poner el número de teléfono. Ya saben que es un teléfono gratuito que pueden llamar, no les va a costar un céntimo, pero eso sí, tienen que bajar el volumen de la tele cuando quieran hacer alguna pregunta. Vamos entonces con alguna de esas técnicas. Por ejemplo, hay una que se llama la lipocrío. Efectivamente, vamos a hablar un poco del bloque de técnicas no quirúrgicas, es decir, para tratar lo que es la grasa localizada, hoy en día vamos a clasificar en dos grupos, lo que serían técnicas no quirúrgicas y técnicas quirúrgicas. Dentro de las no quirúrgicas usamos lo que es el lipocrío, es una tecnología que lo que va a hacer es bajar la temperatura a 3 grados centígrados. Ellos consiguen que se cristalicen los adipositos y empiecen a vaciar esa grasa que se va acumulando. Obviamente que requiere varias sesiones. ¿Por qué? Porque hay que irle dando tiempo a que el adiposito vaya sacando esa grasa que ha acumulado muchas veces durante muchos años. Y, Siridión, ¿hay alguna grasa localizada que, por mucho que uno quiera, con estas técnicas que no son invasivas, que son técnicas que puedes incluso al día siguiente o a los dos días ir a trabajar sin ningún tipo de problema? Pero, Repito, ¿hay algún tipo de grasa que no se pueda hacer por estas técnicas? Sí, hay zonas, por ejemplo, lo que es la papada, en este caso no se podría aplicar esta tecnología porque requiere de un cierto panículo adiposo. Entonces, ahí usamos la intralipoterapia, es decir... Que es la que viene a continuación. Efectivamente. Hay un fármaco que es el ácido desoxicólico que se inyecta directamente en lo que sería la grasa, en este caso de la papada, y es como un detergente, es como un jabón que la va a ir licuando. Hoy en día también pueden requerir varias sesiones, pero es bastante eficaz y uno de los únicos tratamientos que hay para lo que es la zona de la papada. Ángela, buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Cuéntanos. A ver, yo tengo, vamos, digámoslo así, una bola pichi. Desde mi cintura, mis muslos, todo. Y entonces quiero saber si tiene una clínica aquí en Tenerife por no desplazarme allá a Las Palmas. Claro que me sale bastante más caro. Bueno, esa pregunta se la contesto yo. Claro que tiene clínica o centro en Tenerife, pero eso si quieres nos llamas después y nosotros te pasamos toda la información si quieres localizar. Aparte hay un teléfono que sale aquí en pantalla para ponerse en contacto con Siridión Fleita. Pero la pregunta de ella... Sí, en principio un poco yo creo que en este caso se trataría probablemente de un sobrepeso, una obesidad tipo, lo que llamamos tipo pera, ¿no? Que es de cintura hacia abajo, que se puede tratar. Obviamente que hay que hacerle una historia clínica. Hay que ver que no tenga un problema de hipotiroidismo, no tenga una enfermedad del tiroides, otras patologías que pueden estar asociadas. Ver sus hábitos de vida, es decir, la alimentación, el ejercicio físico, etc. El dormir bien, que es tan importante descansar. ¿Por qué? Porque durante la noche se genera lo que es la hormona del crecimiento, que es esa hormona lipolítica que nos ayuda también a perder esa grasa. En este caso habría que hacer un estudio completo y ver si se trata de un sobrepeso o es una grasa localizada. Seguimos entonces con ahora lo que quizás más solicitan, ¿no? Pero antes vamos a atender una llamada. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Pedro. Vamos a ver, el tema es que sí, efectivamente llega el verano y tenemos la grasa localizada, sobre todo los hombres, la barriguita cervecera, que le llaman y demás. Unos por poco movimiento, otros por... Otros por no cerrar la boca, como en mi caso. Como tal. Pero bueno, yo a lo que me refiero es el tema de que hay muchas veces que tenemos, las personas mayores ya tenemos una serie de medicación. Te hablo de sintrón, te hablo de colesterol, te hablo de diabetes, te hablo de... Entonces ese tipo de grasas que ya en sí perjudican seriamente la salud con el tema este, es un poco difícil congeniar todo el tipo de medicación con lo que tratamos el tema de adelgazamiento. Vale, y quieres preguntar si, entiendo que la pregunta es si con ese tipo de tratamientos se pueden hacer algún... Si el tratamiento de medicación, si el tratamiento de medicación o algo, hay algún tipo de... Se afecta, se afecta en este caso. Claro, que afecta directamente a todo este tipo de... Yo quiero tener un buen cuervo, pero hay momentos en que mínimamente hay pastillas que me hacen relajarme de tal manera que no me puedo ni mover a veces, entonces me hace tener una vida más sedentaria, doctor. Perfecto, pues vamos a ver lo que opina nuestro doctor. Gracias, un saludo. Sí, bueno, en este caso habría que ver cada paciente, por eso la medicina tiene que ser personalizada, es decir, habría que analizar cada paciente. Obviamente que el tener unos hábitos buenos de vida le va a mejorar la diabetes, le va a mejorar incluso la hipercolesterolemia. Muchas veces esos tratamientos son por unos malos hábitos, es decir, a no ser que sea una diabetes tipo 1, pero muchas veces esa diabetes, ese colesterol, va a mejorar teniendo unos buenos hábitos de vida. Y hay técnicas que se pueden hacer usando esa medicación, incluso lo que hablamos, el lipocrío es una técnica que no lleva ningún fármaco, es una tecnología que se puede usar. Habría que hacer un estudio, pero en principio sí se le puede tratar. Sí se puede, ¿no? Y bueno, la liposcultura, que quizás es una de las más solicitadas, ¿no? Sí, un poco ya ese es como... Un tres en uno. Efectivamente, ya cuando hablamos de liposcultura, ya hablamos de técnicas quirúrgicas. En este caso lo que consiste, la liposcultura, es un poco esculpir la grasa, darle forma a esa grasa, tiene varias fases. Una es la liposucción tradicional, que simplemente es succionar esa grasa, pero hoy en día esa grasa se puede reutilizar y es un tejido valioso porque tiene células madres que podemos regenerar o incluso dar volumen a una zona que queremos, por ejemplo, un rostro. Qué bueno, o sea, que cosas te quitan, pero también te lo vuelven a poner porque pueden ser interesantes en otras zonas del cuerpo. Efectivamente, es un tejido muy valioso. Pues Siridio, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, Roberto. Siento que es un placer tenerte con nosotros. Gracias.